A medida que Rusia intensifica los ataques aéreos y avanza otra vez en el campo de batalla de Ucrania, no se vislumbra el final de los combates, y las opciones del presidente Volodymyr Zelensky sobre qué hacer a continuación, y mucho menos sobre cómo ganar la guerra, van de mal en peor. Así es descrita la situación en un reciente artículo publicado por The Washington Post, uno de los medios más afines de Ucrania. Según hemos informado, las fuerzas rusas han estado avanzando constantemente al noreste de Chasivyar. En horas de la noche del 7 de abril, fuentes rusas informaron que sus fuerzas, debido a conquistar todo Polanyivka, al noreste de Chasivyar, avanzaron más cerca de Kalinivka, y en las profundidades de las dachas, al norte de Novimikro Arayon, justo en la entrada al este de Chasivyar. Los combates también contaron cerca de Ivanovsky, cerca de Klitschivka. Según se informa, elementos de la 200º Brigada de Fusilios Motorizados de Rusia, Distrito Militar de Leningrado, anteriormente a Flota del Norte, están operando cerca de Ivanovka, y elementos de la 83º Brigada Transportada, VDV, están operando en dirección a Bakhmut. Además, elementos de la 98ª División VDV estarían operando en la safuaya de Chasivyar. Sin embargo, los avances rusos no solo se concentran en el eje de Chasivyar-Pakhmut, pues, recientemente, al noreste de Adipka, el ejército ruso avanzó más allá de las dachas de Saria, a lo largo de la vía férrea hasta llegar a la subestación de tren de 110 KV, adyacente a un sistema de trincheras y a las primeras casas de la ciudad de Ocheretín. La idea de esta campaña es entorpecer cualquier movilización de reservas y suministros en el frente de Donex. Por ejemplo, el frente de Adipka tiene tres centros logísticos que comparten agua en común, tienen una conexión férrea. Esos centros son Pokrovs, Kurakovi y, precisamente, Ocheretín. Esta última locación es la más próxima a Adipka, y los rusos ya se habían encarado de destruir la línea férrea para impedir que los ucranianos enviaran reservas durante la batalla por la ciudad-fortaleza. Sin embargo, a los avances rusos en Ocheretín se suman enfrentamientos y avances en Novovac-Mutipka, Verdichy y Novovac-Kelinove. En este último lugar, al este, las fuerzas rusas han logrado capturar líneas adicionales de árboles y se han tomado las primeras fortificaciones al oeste del pueblo. Asimismo, se han reportado ataques de artillería en las afueras de la ciudad, especialmente en la carretera que une Ocheretín con Keramik, razón por la que se espera que durante las próximas 24 a 48 horas haya ataques adicionales por parte de Rusia desde el oeste, y otro ataque desde el este, en un intento por tomar control total de la fortaleza y cercar a tantos ucranianos como sea posible desde ambas direcciones. También, al sur, las fuerzas rusas entraron a norte de la locación de Netelove, al oeste de Pervomaiske, ciudad que cayó hace unas semanas rusas. A su vez, los combates continúan al oeste de Adipka, cerca de Semenipka y Umanske. Según se informa, elementos de la novena brigada de fusiles motorizados de Rusia, primer cuerpo de ejército de República Popular de Donetsk, DNR, están operando cerca de Pervomaiske, y según algunas fuentes, están apoyadas por unidades de la PMC Wagner. Más al sur de Adipka, elementos de la quinta brigada de fusiles motorizados de Rusia avanzaron al oeste de la ciudad de Donex, hasta la fábrica de ladrillos de Krasnogorivka, al norte de Marinka, y tomando control total del sector sur de la ciudad, y aproximadamente el 20% de la zona central. Según la información disponible, los rusos ya habían lanzado una operación abusiva en la zona industrial, aunque aún no contamos con geolocalización o vídeos que confirmen este hecho. Es muy probable que los rusos hayan refuerzo a sus posiciones durante la noche pasada y sigan fortaleciéndolas hoy, complicando considerablemente las circunstancias para los ucranianos. Esto podría llevar a que las fuerzas ucranianas iniciaran un proceso retirada en los días venideros. De hecho, los rusos han estado intensificando sus ataques y bombardeos dentro de la fortaleza, además de neutralizar posiciones de drones FPV y varios emplazamientos de morteros ucranianos. Pese a los esfuerzos de Ucrania por enviar refuerzos y reservas para estabilizar la situación, la mayoría de estos intentos han sido infructuosos y no han generado cambios significativos. En consecuencia, como se puede observar, la situación se deteriora progresivamente para Ucrania. En este lugar hemos vuelto a observar el ya conocido tanque Tortuga, que es esencialmente un T-72 modificado. A este vehículo se le han añadido placas de metal para aumentar su resistencia, lo que dificulta a que los ucranianos puedan alcanzarlo y destruirlo. Además, está equipado con avanzados sistemas de guerra electrónica, diseños para incapacitar todos los vehículos no tripulados en sus alrededores. Como pueden ver, este tanque actúa como una verdadera fortaleza móvil. Las imágenes capturadas muestran su desplazamiento hacia el corazón de Krasnogorivka, una zona industrial que se caracteriza por ser una fortaleza de sí misma, con túneles, pasillos y puntos de tiro estratégicos. El hecho de que el tanque avance sin enfrentar obstáculos y que ningún dron logre interceptarlo o atacarlo, confirma la eficacia de los sistemas de guerra electrónica. No se sabe con certeza cuál es la función exacta del tanque, ya sea como unidad barri minas o de vanguardia, entre otras posibilidades. Sin embargo, parece probable que estos vehículos se estén utilizando para revelar posiciones ucranianas. Es decir, el despliegue de este tanque podría haber sido una maniobra de distracción diseñada para identificar las ubicaciones de las fuerzas ucranianas que están defendiendo este sector. Estas posiciones identificadas podrían ser luego el objetivo de ataques de artillería y, principalmente, de operaciones de la aviación rusa, que se observa cada vez más activa en el territorio ucraniano. Además, es importante destacar la ausencia de fuego artillero ucraniano en exceso alrededor del tanque, lo cual efectivamente señala el bajo nivel de capacidad artillera que está demostrando Ucrania actualmente y que venimos resaltando desde hace meses. A la final, esta limitación impide que Ucrania inhibe eficazmente las maniobras de fuerzas rusas en varios puntos del frente, al punto de que no puede destruir al tanque Tortuga. En cuanto al tanque, las burlas no han faltado, recordando los primeros intentos rusos de usar rejillas en la parte de superiores tanques para protegerse de los drones ucranianos. Con el tiempo, Rusia demostró la validez de esta estrategia, pues incluso países como Israel comenzaron a implementar tecnologías similares en sus tanques Merkava, y no sería sorprendente que otras fuerzas armadas estén considerando adoptarlas. El futuro del tanque Tortuga es incierto, pero es evidente que, en la guerra, como diría Alexander Svechín, un estratega militar ruso conocido por sus teorías sobre la estrategia operacional y la necesidad de adaptabilidad en la guerra. Aunque Svechín no se centró específicamente en la adaptabilidad de tecnología militar en sus escritos, sí abordó la importancia de adaptabilidad y la flexibilidad en la estrategia militar en general. Volviendo al terreno, más al sur de Krasnogorivka, los rusos también avanzaron varios cientos de metros dentro de Novomikailivka, al sur de nuestra ciudad de Donex, donde las fuerzas ucranianas solo controlan una posición restante en las afueras occidentales del asentamiento. Es muy probable que Novomikailivka sea capturada en las próximas semanas, lo que proporcionaría un punto de apoyo a las fuerzas rusas, quienes tendrán ahora un pivote para avanzar hacia Palazkovivka y, posteriormente, hacia Konstantinivka. Se espera que este movimiento conjunto pueda ser complementado por otros avances desde Poveda, al día que fue capturada por las fuerzas rusas hace unos meses. Isabel Kursudyan, jefa de la oficina de prensa en Kiev, dice que el pesimismo sobre las posibilidades de que Ucrania en el campo de batalla aumentó en los últimos meses a medida que las fuerzas rusas han capturado la iniciativa en el campo de batalla, en gran parte debido a que los ucranianos dan escasos de tropas y munición. Kursudyan agrega que Zelensky ha dicho que Ucrania no aceptará nada menos que la devolución de todo su territorio, incluidas las tierras que Rusia controla desde 2014. Pero, dado que las líneas de batalla apenas han cambiado en el último año, parece que es más improbable retomar militarmente las franjas del este y el sur de Ucrania que Rusia ocupa actualmente, alrededor del 20% del país. El punto de partida de esa realidad vino con el golpe de fracaso a la contraofensiva ucraniana de 2023, donde muchos quisieron creer las falsas promesas ucranianas de su superioridad en el frente y la inmensa capacidad de las armas occidentales contra las supuestas viejas armas soviéticas. También, la campaña mediática realizada utilizando a los Leopar como garta, esos tanques que iban a hacer huir a las tropas rusas, quemaron también la credibilidad del discurso ucraniano, el cual, en su intento de repetir la estrategia, ahora con los F-16, no está encontrando la respuesta esperada. La experiencia de hace un año parece haber hecho, incluso los medios más poderosos de Ucrania, ver una realidad que evitaron observar en aquel momento. La victoria completa que exige Kiev es altamente improbable, una conclusión a la que han llegado hace mucho tiempo autoridades del Pentágono, pero que la prensa había tratado de evitar. Actualmente, los rusos están logrando colapsar el frente ucraniano de manera constante y han ganado impulso, aprovecharon la debilidad de Ucrania y explotaron las brechas en las líneas ucranianas. Parece ser que, más allá del equipo, la contraversión ucraniana y la batalla de Adipka han dejado a los tropas ucranianas en una posición precaria, habiendo mermado notablemente su capacidad combativa. Según un reportaje de The New York Times, de más de 200 reclutas en las fuerzas armadas de Ucrania, solo 25 están realmente capacitados para combatir. Los oficiales ucranianos expresan su preocupación por el pobre estado de salud y la falta de motivación de los reclutas. Generalmente, los individuos incorporados a través del tema oficial deben ser mayores, presentan problemas de salud y muestran desinterés. Un comandante destacó que, de su grupo de reclutas, solo una pequeña fracción está verdaderamente lista para el combate. La dinámica de reemplazos en las fuerzas armadas de Ucrania está siendo enormemente perniciosa, ya que, en unidades con un nivel táctico alto y altamente experimentadas, los reemplazos sin experiencia pueden adquirirla gracias al núcleo de veteranos preexistentes, lo que reduce las bajas entre los recién llegados. Sin embargo, en unidades que han sido ampliamente desgastadas, así como en unidades nuevas, la experiencia de combate solo puede adquirirse la manera más dura en el campo de batalla, lo que implica que los nuevos reemplazos que se van incorporando sufren un porcentaje de bajas absurdamente alto, hasta que la nueva unidad está en condiciones de luchar adecuadamente. Otro problema tiene que ver con que algunas unidades acorazadas en activo están quedando sin equipamiento, implicando que las tripulaciones veteranas tienen que luchar como infantería al quedarse sin carros. La instrucción a las tripulaciones de fuerzas mecanizadas requiere tiempo, por lo que tira a la basura el tiempo y los recursos invertidos previamente en la preparación de estos hombres. Esto ha tenido un impacto devastador en las brigadas mecanizadas, como la centésima quintoagésima tercera brigada mecanizada, la cual perdió completamente a su equipo, forzando su reorganización en una brigada de infantería. El cambio fue comunicado a través de los canales oficiales de redes sociales de la brigada, y aunque la razón exacta del cambio no ha sido divulgada, se sospecha que se debe a la falta crítica de vehículos de combate en infantería. Para finalizar, y como dijimos, las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa y han logrado sostener su defensa y retomar la iniciativa en uno de los frentes más desafiantes de esta guerra, el de Donek, gracias a cambios tácticos, adaptaciones a la situación, mejoras en la coordinación y la integración de nuevos elementos en su doctrina, fruto del aprendizaje continuo que implica el conflicto. Obviamente, los errores graves no han faltado, pero tal como afirma CNN, los rusos no están con ellos a repetir sus errores, han demostrado su capacidad de adaptación, especialmente en la construcción de defensas multicapa que frustraron la ofensiva ucraniana del verano pasado, en el despliegue de bombas plenadoras fuera del alcance de defiendas ucranianas y en el desarrollo de su propio arsenal de drones de ataque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.